Las Olimpiadas no pueden condicionar la vida y la democracia de ningún país. Y estas exageraciones que se están planteando porque se están produciendo movilizaciones o se continúan produciendo movilizaciones por parte de algunas empresas y administraciones públicas durante la visita de estos señores y señoras es absolutamente normal. La democracia tiene estas cosas. Cada día es un día más y cada día se vive con normalidad. Y lo que tienen que ver las personas que visitan Madrid, visitan España, es un país con conflictos, un país con problemas y no podemos maquillar la realidad por ninguna visita. Venga el Comité Olímpico, venga que venga. Lo que estamos siendo es respetuosísimos y bueno, haciendo las movilizaciones y las manifestaciones que consideramos convenientes como cualquier otro día del año.